El test de BPH es un test que se realiza a todas las mujeres a partir de los 30 años. Pues esa edad se considera que es de permanencia el virus en el cuello del útero. Entonces, invitamos a las pacientes que tengan más de 30 años que se acerquen al CAP o se acerquen al hospital a tomarse la muestra. Consiste de un tubito que va de la mano del Papa Nicolau. El mismo se analiza aquí por métodos moleculares, por métodos químicos. Puede arrojar un resultado que es positivo o negativo. El test positivo se realiza a la lectura del PAP y si el test es negativo, el PAP no se mira, no se lee. La finalidad de esto es que si el tubo arroja un resultado positivo, que quiere decir que hay virus de manera permanente en el cuello de la paciente, se acerque a su ginecólogo, a su médico, no deje de hacerse el Papa Nicolau. Para detectar de manera temprana un posible cáncer de cuello, pues este test detecta 13 tipos de cepas, las cuales pueden llegar a causar un cáncer y complicar en el futuro la vida de la paciente. Esto no es cierto.